La ayuda salta pero la segunda ayuda no llega a los jugadores Por eso están teniendo mucha comodidad para poder tirar de ahí Sanz, volcada para Pico Y Diego de Ambroso que abre los brazos como diciendo ¿Por qué? Preparadito ahí, recibió y tiró Benjamín, arriba se quedó corto Rebote de Rossi, jugó rápido para Sanz Y la volcada para Pico Y esta dupla que ahora está generando preocupaciones Y salvo, la base de Racing Juega con Núñez, corta Sanz, va Facundo, arriba Doble, 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 doble para Pico Leyó bien Facundo 5-2 para equilibrar el marcador, el conjunto visitante Que defiende nuevamente muy bien en esa primera línea Y ahora Sanz la entierra con toda potencia Otro doble más para Pico Fútbol Club Bonfigli pide Rossi Hacia el fondo el bloqueo desde Felipe Siempre a gusto Rossi, Sanz desde el eje Tiene ese tiro, Facundo Claro que sí Triple de Pico Apareció a distancia Sanz Doble bloqueo, recibe Salabardo Abierto otra vez Evergarten Facundo, cortina con Bonfigli Otra vez el cambio defensivo Desde el eje Sanz Todo red También otro que aparece en la ofensiva Lo cierra bien Azum Manu Juega para Sanz Facundo que le tira de tres Arriba Triple, 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 triple Triple, triple para Pico Y algo no le... Tobías En la zona de la pintura Lo va a buscar a Peyronet La deja para Manu Manu para Sanz Le va a tirar de tres Va Facundo de tres Arriba Triple, triple Triple, triple para el conjunto de Pico Triple para Facundo Sanz Le digitalizando Fernández Diez puntos para él Sigue creciendo la máxima Sanz También se suma a la fiesta del triple Sí señor Triple para Pico Doce para Sanz Buscando la cortina de Sanz Lo hace bien Juega afuera para Bonfigli Quiere penetrar Va Felipe Afuera para Sanz Buscó de dos Ahí cortito Convertió Dos puntos más para Pico Sanz que en el posteo La ayuda salta Pero la segunda ayuda No llega a los jugadores Por eso están teniendo Mucha comodidad Para poder tirar de ahí Sanz Volcada para Pico Y Diego Mbroso Que abre los brazos Como diciendo ¿Por qué? Felipe para Sanz Sanz Para Manu Manu Camagó Le quedan nueve segundos Va para Sanz Arriba Y buena jugada Del conjunto de Cano Eso muy bien Barriendo por el fondo Felipe Con Pigli Para Everhard Everhard que quiere penetrar Jugó para Rossi Casi la pierde Jugó para Sanz Arriba Y dos puntos más para Pico No fueron por jugada Sino que casi la pierden Pero corrigió bien En la academia Pero net jugándolo para Rossi Rossi que controla Juega para Sanz Lo tiene suelito a mano Va Sanz Arriba y adentro Dos puntos más para Pico 17 a 14 Tiene que mejorar Facundo Lo espera Felipe Todo fuera de la pintura Rossi recibe Juega para Sanz Arriba Excelente jugada colectiva Del Cano Saliendo de los bloqueos Augusto Rossi para Raúl Que quiere jugar sobre Los 24 segundos Juega para Sanz Ganchito Y arriba con Tablero Fácil para convertir De la zona a la pintura Sofí Queda para Peloroso Y sale rápidamente El conjunto De Pico para Felipe Felipe afuera Para Rossi Harry Potter Adentro para Sanz Ganchito Y el doble para Pico Que la hace fácil Defiende Y convierte en el Juega para Rossi Augusto llevando la bola Empieza a penetrar Juega Adentro no Afuera para Sanz De dos Arriba Y el doble para Facundo Que no pifea en esta Y bien ubicados Jugando Hacia un lado Jugó la bola para Rossi Rossi adentro para Sanz Con la marca de Núñez Arriba Facundo Con mano izquierda Y el doble para Pico Lo hace simple el 15 Lo hace bien el juego de Po Salabardo jugó muy bien Para Rossi Tapona Tapona De Felipe Von Bigli Rossi Sanz Bandeja Doble 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 Para Pico Y suma la falta La tapa Salabardo Controla Quiere meter la bola Adentro para Facundo Sanz Hacen el uno contra uno Con Núñez Arriba con Tablero Y adentro Dos puntos para Facundo Sanz Y la bola que le queda Para Tendoso Jugándola para el base Peloroso para Coco Vio el callejón Hablero Se pasó de largo Corrige Sanz Primeros dos puntos Del conjunto de Cano Una jugada ahí En el bloqueo Para la caída Desviado el lanzamiento Recupera Peloroso Aguerrido Raúl Peloroso Linda la descarga Para Sanz Que llegó como trailer A toda velocidad Para anotar el doble Para Pico Bueno Consigue un rebote ofensivo 5 aquí en Avellaneda Everhart Pique y repique Con Crevero Sanz El uno por uno Frente a Fernández Sanz con la tabla Mano zurda Un verdadero golazo Divino el doble para Pico Bueno Ataca y ataca